Como ustedes saben, venimos desarrollando una reunión bastante interesante, larga, reunión que va a seguir por un par de horas más con los secretarios de tránsito de las principales ciudades del país. Están con nosotros Bogotá, está Cundinamarca, está Chía, está Barranquilla, está Bucaramanga, está Cartagena, está Cali, está Medellín, está Arauca, en fin, tenemos a varios secretarios de tránsito que acogieron este llamado del Ministerio de Transporte como gobierno nacional para socializar una propuesta que hemos discutido en medios y con ustedes durante las últimas horas, en la cual básicamente le estamos diciendo a la comunidad varias cosas. Lo primero, y no nos vamos a cansar nunca de decirlo, las personas que tienen que renovar su licencia de conducción son aquellas personas que tienen una licencia de servicio público y esta licencia se encuentra vencida. Entonces, de nuevo claridad, sobre quiénes tienen que hacer este trámite. Segundo, por favor, atendamos ahora las recomendaciones, recomendaciones que no hemos atendido en el pasado. Recordemos que tuvimos que ampliar un plazo en dos ocasiones y que de nuevo estábamos encontrando que la ciudadanía estaba dejando los trámites para última hora. Estamos reunidos entonces con todos los secretarios de tránsito de las principales ciudades del país para entregarle a la ciudadanía un esquema de turnos que va a ser desarrollado asignando un mes con los últimos dos dígitos de la cédula para que todas las personas tengan un espacio de tiempo más corto y más definido para que vayan a hacer este trámite. Hacemos un llamado muy especial a la ciudadanía para que una vez entreguemos este cronograma, respeten ese cronograma, se acojan a las nuevas medidas dispuestas por el gobierno local y podamos entonces completar satisfactoriamente todo el proceso de renovación de licencias. ¿Cuándo sería entregado este cronograma? Vamos a seguir trabajando con todos los secretarios de tránsito. Yo aspiro que en los próximos días podamos entregarles a ustedes este cronograma definido. Lo importante es que todos en la ciudadanía sepan que el primero de febrero vamos a empezar a desarrollar estos trámites. Por ahora entonces la recomendación para las personas que quieren hacer de nuevo el trámite de la renovación es que continúen haciéndolo sin que esto implique por ningún motivo empezar a hacer filas a las 3 de la mañana. Hemos entregado nosotros distintos piezas de información. La gente sabe que hay páginas de internet. Está la página del Ministerio del Transporte, la página del RUN, la página de la Superintendencia de Puertos y Transporte, donde está la información concisa y clara de cuáles son los centros de reconocimiento que están habilitados, cuáles son los que están en este momento entregando información, entregando turnos. Entonces otra de las cosas que le queremos decir a la ciudadanía es no tienen por qué hacer filas desde las 3 de la mañana. Estas citas se pueden sacar por teléfono, se pueden pagar a través de los bancos, se puede pagar a través de los puntos de baloto. Entonces por favor acojamos los turnos que se van a entregar en los próximos días. Estos turnos comenzarán el primero de febrero y se desarrollarán más o menos entre los próximos 4 a 6 meses.